Yo he vivido una vida muy difícil, yo he vivido sin buenas condiciones Ya mi corazón lo llevo hecho en pedazos, y sin mi orgullo ya no sé lo que yo valgo Lo que quiero es un amor verdadero, lo que yo quiero es la mujer de mis sueños Yo no quiero estar sufriendo en esta vida, me hace falta una mujer que me persiga Sin buenas condiciones, viviendo mal amores Necesito yo tener un buen amor pa' quien Yo he vivido una vida muy difícil, yo he vivido sin buenas condiciones Ya mi corazón lo llevo hecho en pedazos, y sin mi orgullo ya no sé lo que yo valgo Lo que quiero es un amor verdadero, lo que yo quiero es la mujer de mis sueños Pero no quiero estar sufriendo en esta vida, me hace falta una mujer que me persiga Sin buenas condiciones, viviendo mal amores Sin buenas condiciones, viviendo mal amores Sin buenas condiciones, viviendo mal amores Sin buenas condiciones, viviendo mal amores